Pemo González y Zubiano Arteña para todos ustedes en vivo y a todo color de por aquí del taller de los éxitos compadre Suena y dice, ya no Ya no, ya no voy a llorar, que me dan tu amor, aunque dices adiós Ya no, ya no, ya no voy a pensar en ti, como ya te perdí, trataré de olvidar que un día te conocí Te buscaré un nuevo amor, que sea puro y sincero, que me dé tu corazón y me diga te quiero Voy a pedirle a Dios, que me ayude para no pensar en ti Porque ya no, ya no quiero sufrir, es como tú que me voy, me conecto de ti para sacarse de mí Ya no, ya no voy a llorar, que me dan tu amor, aunque dices adiós Ya no, ya no, ya no quiero pensar en ti, como ya te perdí, trataré de olvidar que un día te conocí Te buscaré un nuevo amor, que sea puro y sincero, que me dé tu corazón y me diga te quiero Voy a pedirle a Dios, que me ayude para no pensar en ti Porque ya no, ya no quiero sufrir, es como tú que me muerde conmigo de ti para arrancarte de mí Sabor 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 Sabor